Empanadas Por fin de 30 años Ya puedo tomar mi Coca-Cola Ya no, es poder Y ahora si lo voy a abrir ¡No, mi Coca-Cola! 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 Contexto Ella es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Compré una cajita feliz Me compré una cajita feliz Me compré una cajita feliz La otra cheque era para el nene Era un vino Y yo lo compré para mí La otra cheque mía Es Paz La otra que ha hecho Una por toda el video Go back to Hong Kong I'll send you back to Hong Kong Carol Hong Kong Yo he peleado con cocodrilos Me he balanceado sobre un hilo Cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo En menos de un segundo He cruzado cien laberintos Y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua Como las focas Soy a prueba de fuego Agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones Puedo construir un cerebro Sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas De todos los abecedarios Tengo más vocabulario Que cualquier diccionario Tengo vista de águila O el pato de perro Puedo caminar descalzo Sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte No necesito bendiciones Porque siempre tengo buena suerte Ven conmigo a dar un paseo Por el parque Porque tengo más cuentos Que contarte que García Márquez Por ti Todo lo que hago lo hago Por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres Todo lo que quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!